Gia, 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 J-Bix, jaja, Gia, sonando sin sonido Gia, 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 yo le doy gracias al barbú que tú saliste pa'l lomo Tú sabes que no es bromo y el romo me da pa' plomo Cuando te haga tu sorpresa, que no te doy mi infarto Porque usted no cogió huesa cuando se piro por cuarto Yo estoy jalto de que me dejo to' rey que me ventan sueños Voy a seguir trancado en el estudio poniéndole empeño a la música urbana Pana, la fama me llama y en mi cama una jeva Y mucha grama va pa' pucho, fuma su leño Porque le van a mí hoy con 50 puntas va a puerta presente en todos los líos ¿Quieres sentir lo que se siente? Tener flow y piquete Ponte en la cola y mamame la bola con toyete Vete de mi zona, mona, que tú me entonas Mi gente nada más pregunta que si contigo no na' La mujer y ahora tan que se me tiran solas Porque le gustan los morenos feos, no blancos con cola Una gente como tú en mi vida no la quiero ni de vecino Porque no es lo mismo que le diga a la gente que fue hermano cuando no lo fuimos Cuando te necesité, usted lo quería resolver Ahora que tengo los contactos va a ser que un niño que no quiere aparecer Me puse claro de ti que te va a hacer pipí Cuando te escucho el maltrato que le puedo asumir Wanna be, no se fije en mí, déjeme vivir Te lo juro por lo más sagrado que tengo pa' ti Mi garganta se envenena, mi cabeza no se frena Tú no eres familia mía pa' estar cogiéndote pena Voy a empeñar guillo, lo arete y la cadena Pa' darte pa'l de plomazo con una pistola ajena Alquilar, tu coro medio look, tú no eres de na' Si te veo con una pinta dura, te voy a mandar virar como una media Aquí no se hace comedia de día y de noche A mí no me de la espalda cuando tú me veas en tu coche La revista mía le carta, carta de echarme boche Porque pila de mujeres me llaman, vi me de bonche Y entonces, wow, que tú quieres que te diga Que todos mis discos duros pasan de más de mil gigabytes Tú no calzas conmigo, no eres mi size Yo calzo etiqueta negra y tú calzo una jumbo light Entiendo que estamos cantando lo que hace lana Y sonando más que una discola y a las cinco de la mañana Entiendo que estamos cantando lo que hace lana Y sonando más que una discola y a las cinco de la mañana Una gente como tú de mi vida no la quiero ni de vecino Porque no hay los ritmos que le diga a la gente Que fui hermano cuando no lo fuimos Cuando te necesité y te lo quería resolver Ahora que tengo los contatos pa' hacerte un libro Y te lo quería parecer Sabes que no es bromo y es romo, me da pa' plomo Que yo estoy harto de que me divino un rey Que me vendan sueños y el tonche Wow, que tú quieres que te diga Poniéndole empeño a la música urbana Oh, que tú quieres que me divino un rey Que tú quieres que te diga a la música urbana ¡Gracias!